Indiscutiblemente, uno de los mejores jugadores que pasó por la NBA, una carrera inmejorable y además fue alguien que trascendió en la vida de miles de personas. Kobe Bryant nació en Filadelfia en 1978. El verdadero origen de su nombre se debe a que la madre de Bryant le reveló a su marido que estaba embarazada justamente cuando comían un corte de carne llamado Kobe en un restaurante japonés. Pueden creer que fue tanto el gusto por aquel platillo que decidieron llamar así a su hijo. Su progenitor fue un notable baloncestista profesional que en la década de 1970 destacó en los 76 ERS de San Diego y Houston. Aunque suene un poco contradictorio, más que el baloncesto, en el colegio Kobe jugaba al fútbol. Por su altura se destacaba como arquero y alguna vez confesó que era un gran admirador del brasileño Dida y que el AC Milan era su equipo favorito. A esto le sumamos que, en cierta ocasión, estuvo a punto de comprar a Bologna, un equipo de la A de Italia, pero no llegó a su término. En su época juvenil dio muestras de que era un jugador singular, ya que batió el récord de anotación del South Eastern Pennsylvania que ostentaba el mítico Witt Chamberlain por más de 500 puntos. Designado como el mejor jugador del instituto del año, Kobe era un líder nato que hasta tenía la osadía de salir con la cantante de Soul, Brandy Norwood. Con tan solo 17 años, Kobe ya había firmado un contrato de 3,5 millones de dólares por temporada y a los 18 debutó ya en la NBA frente a Minnesota. Jugó en los Juegos Olímpicos para casarse con su novia del instituto, Vanessa Lane, quien le daría cuatro hermosas hijas, Jana, Bianca, Natalia y Capri. Kobe se convirtió en padre por primera vez el 13 de enero del 2003. Sin pensar que tres años más tarde, la cigüeña los volvería a visitar con su segunda hija. Diez años más tarde, una tercera niña invadió sus corazones y recientemente la pequeña Capri llegaría con dulzura a sus vidas. Sin duda, eran las cuatro princesas de Kobe y su esposa Vanessa quienes completaban el hogar del básquetbolista. Dentro de sus triunfos, podemos destacar que fue el jugador en su vida personal. Kobe llevaba un vínculo bastante grande con los latinos, tanto que decidió aprender a hablar español para comunicarse con sus fanáticos. ¿Cómo lo hizo? Pues en una entrevista dijo que aprendió a hablar español gracias a las telenovelas que veía en compañía con su esposa Vanessa y su suegra. Ah, pero también le debía su aprendizaje a varios capítulos de Sábado Gigante. Por cierto, ¿sabes de dónde salió el apodo Black Mamba? Pues en el 2014, luego de ver la película Kill Bill, Kobe decidió utilizar ese apodo inspirado en el personaje de Uma Turam. Es la descripción perfecta sobre cómo me gustaría que fuera mi juego. Es lo que soy cuando estoy en la pista, en lo que me convierto, en una serpiente asesina. Dijo en una entrevista con The New Yorker. Entre ellas, hacerlo participar en el single 3x dub de Shaquille O'Neal con Sonja Blade e incluir a la modelo Tyra Banks en su primer sencillo, la recepción del público fue negativa. Lamentablemente para Brian, solo fue conocido en términos sonoros, ya que ni el videoclip ni el álbum completo fueron publicados. Lo que sí fue publicado y bastante elogiado por ello, fue que en el 2018, Kobe Bryant junto a Janne Keane ganaron el Oscar a Mejor Corto Animado por Deer Basketball, la cual estaba basada en la carta que el exjugador envió a un periódico anunciando su retiro. La cinta cuenta con 4 minutos de duración y fue producida y narrada por Brian, dirigida por Keane y musicalizada por John Williams. Este corto, además fue aclamado por la crítica y ganó varios premios de animación como Premio Annie a Mejor Cortometraje de Animación. Kobe tenía un gran corazón, recordando que fue el embajador oficial de After School All Stars, organización benéfica nacional para niños que brinda programas extracurriculares a 72 mil niños de zonas urbanas. También mantenía una fundación de la familia Kobe y Vanessa Bryant, el cual se dedica a mejorar las vidas de los jóvenes y las familias necesitadas, tanto a nivel nacional como mundial. Sin mencionar su trabajo a causas de adopción, apoyo a huérfanos, sida y VIH, cáncer, apoyo a mujeres y una gran lista de ayuda social que enriquecían el poder humano que tenía Kobe. Lastimosamente, el deceso repentino de Kobe Bryant, una de las grandes estrellas del baloncesto, sorprendió a todos y conmocionó al mundo entero. El máximo anotador de los Lakers tenía 41 años y era reconocido mundialmente, no solo por su talento, sino también por su gran carisma y corazón. Una estrella más que se instala en el cielo deportivo.